El todo incluido ha beneficiado tanto a las agencias como a los usuarios de este concepto. Si se llegase a cerrar el todo incluido, por supuesto que afectaría en cuestión de ventas y yo te estaría diciendo que afectaría en un promedio un 80% de las ventas. Específicamente del destino de Riviera o Cancún, del 90 al 95% de las personas que van a vacacionar van buscando el all inclusive. Luego de que la semana pasada el director de Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, descalificó la creciente creación de desarrollos turísticos bajo el concepto all inclusive o todo incluido, el gerente de conocida turoperadora Rubén García Fuentes advirtió que la desaparición de estos paquetes impactaría en un 80% las ventas de las agencias de viaje en Campeche y es que un 95% de la demanda de viajes a Cancún y Riviera Maya se realizan bajo este concepto, aunque haya hoteleros como Ana Hongay quienes encuentran una remota posibilidad de captar parte de este turismo. Podría ser que sí, porque realmente lo que más mueve el turismo en esa zona es eso, el que la gente ya va, hacen un solo pago, entonces disfrutan de todas las instalaciones. A nosotros sí nos puede beneficiar porque bueno, la gente dirá, ya tenemos más opciones, vámonos a Yucatán, vámonos a Campeche, vámonos a algún otro lado. Para el diputado José Inurreta Borges, integrante de la Comisión Legislativa de Turismo, esta decisión también afectaría a cientos de personas que encuentran en esta modalidad turística la única opción para poder vacacionar en familia. Ese concepto turístico, el de todo incluido, es el que busca miles de gentes en el mundo, en México, en todo el mundo, para poder viajar sobre todo en un concepto familiar. Con imágenes de Leonel Medina, información de Antonio Ramírez, Telemar, Noticias.